Ay, oh, recordar es vivir Puro sentimiento Voy a comparar tu amor Voy a comparar tu amor Con el mejor capullo de un rosal Como reliquia que debes cuidar Un hombre en una campaña de amor No te debes de extrañar No te debes de extrañar Que te cante con la mayor dulzura Y en esos labios que son mi locura Que son los que me inspiran pa' cantar Linda mujer escojí En esta noche de luna Linda mujer escojí En esta noche de luna La que sí sabe querer En momentos de penumbra La que sí sabe querer En momentos de penumbra En momentos de penumbra La que sí sabe querer La que sí sabe querer Es momento que no me ocurra Escucha su amor Música Dios que estás en todas partes Hoy te pido que bendiga mi hogar Con mi pobre alma yo te voy a pagar Y en tu reino cantaré pa' adorarte ¿Qué más podría yo desear? ¿Qué más podría yo desear? Si conseguí un amor puro y sincero Si estoy en la mala ya me da consuelo Que ya no es verano, ya es primaveral Dios si me has dado la vida Dámela por muchos años Dios si me has dado la vida Dámela por muchos años Para ver crecer mis hijos Y que nadie me les cause daño Para ver crecer mis hijos Y que nadie me les cause daño Y que nadie me les cause daño Para ver crecer mis hijos Para ver crecer mis hijos Y que nadie me les cause daño ¡Ey! ¡Upa! ¡Vaya, Chino! Sin ti, como el amor y el tiempo nos dejan huellas Una lágrima tuya en mis manos yo la vi Vi a recordar quién fuiste tú en mi vida Pero ya fue muy tarde, cambió todo para mí Y quién sabrá si un día nuestros caminos nos deparen La suerte de encontrarnos nuevamente A pesar que el olvido de mi vida te alejó Y quién sabrá si al ir por los senderos solitarios Una voz en la noche me suplique Que olvide tu pasado y le cante esta canción Tienes tu vida contigo Tienes tu mundo en tus manos Tienes la fuerza y los sueños El nido que andabas buscando Y no te vayas en otro destino Una vez más por amor te lo ruego Regresa ahora y regresa conmigo No quiero verte rogando un consuelo Y no te alejes en otro destino No quiero verte rogando un consuelo ¡Vaya a bordo! ¡Vaya a bordo! ¡Vaya a bordo! ¡Vaya a bordo! Música 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 Música